No, me dijeron que le ponga vinagre, no, me dijeron que le ponga limón. pH y electroconductividad. Dos magnitudes que tenemos que estudiar, que tenemos que entender, cómo regularlas, cómo medirlas, para poder tener un cultivo exitoso. No importa en qué medio vos estés cultivando, ya sea sustrato, coco, lana de roca, hidroponía, vos tenés que entender acerca de estas magnitudes para que la planta tenga un correcto desarrollo y pueda absorber todos los nutrientes que necesita, y así evitar cualquier tipo de bloqueo, carencia o exceso. Podemos definir al pH como la concentración de iones hidrógeno que tenemos en el agua. Según su rango, según su valor, va a ser los nutrientes que absorba la planta. Acá les voy a dejar una tabla de referencia para que puedan observar, según el valor del pH, los nutrientes que va a absorber la planta. En el caso de la electroconductividad, va a ser la cantidad de sales que tenemos disueltas en nuestra solución, en nuestra agua. Si quieren ver la tabla que armé con los valores sugeridos según la etapa de vegetación o de flora, entren acá al instagram.com barra dedaugrow. También nos pueden encontrar como instagram.com barra dedauclub, dedauclub710 en Twitch. ¿Cuáles son los valores recomendados? En el caso de sustrato, yo generalmente me manejo con un pH de 5, 8 o 6 en la etapa vegetativa, y después en floración iré aumentando progresivamente a medida que van pasando las semanas de flora. Lo mismo o similar ocurre con el cultivo hidropónico, en el cual nosotros comenzamos con un valor de 5, 7 en VG, y vamos acercándonos al valor de 6, 6, 1 cuando pasamos a la etapa de pre-defloración, y a medida que avanzamos en las semanas de flora, vamos aumentando dicho valor hasta llegar a 6, 5. ¿Cómo medimos correctamente esos valores? Tenemos dispositivos especializados para ello. Yo comencé con estos mediores, en el caso de pH tenía el AZ8685, tiene un buen electrodo, la verdad que no tuve muchos inconvenientes al utilizarlo, la medición era un poco más lenta que el medidor de electroconductividad. En el caso del medidor de pH vamos a tener que dejarlo sumergido por lo menos 3 a 5 minutos, depende del medidor para tener una lectura correcta. La marca Blue Lab, la verdad que son muy muy buenos, muy precisos, teniendo una buena medición de pH, una buena medición de electroconductividad, nos va a garantizar un desarrollo de la planta exitoso. No solamente es importante calibrar nuestros aparatos, sino que es importante también mantener la limpieza, y en el caso del electrodo del pH tenemos una solución para guardar el electrodo, que se pone dentro de la tapa, para así preservar la vida útil del electrodo. ¿Cómo medimos? Nos vamos a manejar en un rango de 5-7, 5-9 en vegetativo y de 6 a 6-5 en floración. En el caso de la electroconductividad, bueno, ahí ya va a depender un poco más de qué tipo de genética estemos trabajando, del tamaño que tengamos en la planta, por eso son siempre valores estimados. A la hora de preparar una solución es muy importante primero agregar los nutrientes y después corregir el pH, porque por ejemplo, en la etapa de floración hay algunos productos que bajan muchísimo el pH. Siempre primero agregamos los nutrientes, una vez que estabilizamos el valor de la electroconductividad que necesitamos, recién ahí vamos a ajustar el pH. ¿Y cómo ajustamos el pH? Muy sencillo, tenemos estas soluciones. No, me dijeron que le ponga vinagre, no, me dijeron que le ponga limón, no, no sirve. Usen los productos que se necesitan, que hay que usar, porque eso no les va a dar un pH estable. En este caso tenemos el reductor de pH o el pH más para poder subirlo. Según la etapa y los productos que usemos, el pH va a tender a subir o a bajar. Ahora, generalmente en hidroponía, cuando usamos los líquidos de BG, el pH va a estar más alto y lo vamos a tener que bajar. Vamos a tener que usar el pH menos. Y en el caso de flora, por los nutrientes que usamos, el pH va a bajar y nosotros vamos a tener que subir con el pH más. Es muy importante el agua que utilizamos a la hora de regar. Si vamos a usar sales, siempre les recomiendo que utilicen un agua con electroconductividad cero. En el caso de no contar con un filtro de osmosis o no puede usar agua destilada, vamos a usar agua de la canilla, siempre intentando filtrarla de todo cloro. Pero tenemos que tener siempre en consideración con qué electroconductividad base empezamos nuestra agua. Cuanto mayor sea la electroconductividad que tengamos del agua que partimos, menor va a ser la cantidad de nutrientes que vamos a poder disolver en ella. Sobre todo, o sea, no vamos a saber qué otros nutrientes y en qué proporción lo tienen y ahí van a empezar los problemas. Yo les recomiendo que no tenga un valor superior a 250-300 ppm el agua para poder así trabajar más tranquilos y que la planta tenga todos los nutrientes que necesita. ¿Y cómo preparamos la solución? Partimos de ese agua, le agregamos las soluciones y llevamos a la electroconductividad sugerida según la etapa de la planta. Le vamos a agregar los nutrientes, vamos a medir. Si nos pasamos de ese valor, vamos a tener que agregar agua para disolver la solución y así que baje el valor, pero no cualquier agua. Siempre les recomiendo que usen agua destilada o agua de electroconductividad cero, ahí sí para poder disolver, porque si ustedes quieren bajar el agua con agua que ya tiene un valor de electroconductividad, ya sea bajo pero que tenga un valor, vamos a estar disolviendo pero no de manera correcta porque estamos agregando nutrientes en una proporción que desconocemos. Entonces siempre les recomiendo que si tienen que bajar el valor de la electroconductividad, sea con agua destilada. De vegetación o de floración que nos encontremos. 2.0 es la electroconductividad, más o menos a lo que estábamos apuntando, así que ahora ya estamos en condiciones de medir el pH. Pero como ven quedó en 5.1, tenemos que estar más o menos en 6.3, 6.4 por esta semana de flora, así que ahora vamos a agregarle el pH más. Bueno, perfecto, ya llegamos al pH buscado, así que estamos en condiciones de regar. Ya renovamos por completo el agua del sistema, vamos a medir, en este caso estamos en 0.2, que es el mismo valor que obtenemos del agua de la canilla, entonces ya estamos en condiciones de agregar los nutrientes para preparar la solución. Vamos agregando los nutrientes, según la proporción indicada en esta quinta semana de flora, para llegar a una electroconductividad de 2.0. Vamos a esperar que la bomba haga su trabajo, se estabilice la electroconductividad, ahí vamos a medir y vamos a ver si tenemos que corregir o no. Bueno, en esta etapa estábamos buscando una EC de 2.1 o 2.2, así que estamos en los valores indicados. Vamos a ver cómo está el pH, si tenemos que ajustar o no. Como verán, el pH bajó bastante, vamos a esperar unos minutos más, pero seguramente tengamos que corregir. Vamos a agregar unos 2 o 3 mililitros de pH más para llegar a un pH de 6.3, 6.4, que es lo que requerimos en esta etapa de floración. Si te quedó alguna duda, dejala acá en los comentarios. Muchas gracias por ser parte del club y nos vemos en el próximo video.